Uh-oh, uh-oh, uh-oh Tú y yo, ah Somos hijos del sol Somos hijos del sol I and I Oh-oh, uh-oh, uh-oh, uh-oh Aleja los miedos y entra A la casa derecha Uh-oh, 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 uh-oh Aleja los miedos y entra A la casa derecha Somos hijos del sol Caminantes de pase adelante Uh-oh, uh-oh, uh-oh Máxima la conexión Hijo del sol Oh-oh, uh-oh, uh-oh, uh-oh Caminantes de pase adelante Oh-oh, uh-oh, uh-oh Stand firm, stand high In a reggae soundless, you know Oh-oh, uh-oh, uh-oh In a di Organical Style Stand firm, stand high In a reggae soundless, you know Morval, to tell rock In a di Organical Style We got the Organical Style To the Inspiration Organical Vice The Indication Organical Food To place up the soul Organical Digital Power and Soul To the wickedness we refuse We keep in searching We keep in searching Right for the truth Hey To the wickedness we refuse We keep in searching Right for the truth Somos hijos del sol Oh-oh, uh-oh, uh-oh Oh-oh, uh-oh Oh-oh, uh-oh, uh-oh Oh-oh, uh-oh, uh-oh Oh-oh, uh-oh, uh-oh Aleja los miedos y entra A la casa derecha Hey Oh-oh, oh-oh, uh-oh, uh-oh Marcarga raíz la aleja Aleja los miedos y entra A la casa derecha Máxima la bendicia Oh-oh, oh-oh, uh-oh, uh-oh Aleja los miedos y entra A la casa derecha Máxima la hermana Oh-oh, oh-oh, uh-oh, uh-oh Sí, eh Aleja los miedos y entra A la casa derecha Mancha, entrala Hey Oh-oh, oh-oh, uh-oh Somos si costeizaba Somos si costeizaba Oh-oh, oh-oh, oh-oh Oh-oh, oh-oh, oh-oh Oh-oh, 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 oh-oh Oh-oh, 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 oh-oh Gracias. Gracias.